Estamos ubicados en el Centro Comercial Galería del Este, Número 2, Local 8, Primer Vivel, Carretera La Vig... El siguiente programa es Clasificación B. Se recomienda discreción. Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de su productor. Este canal y empresa no se responsabiliza de ellos. Caminar bien y con estilo tiene un... Buenas noches país, buenas noches República Dominicana. Qué bueno que están con nosotros una vez más. Su espacio favorito de la noche, temas entre dos. El programa del Gran Santo Domingo a través de Teledigital Canal 56. Directamente desde Santo Domingo Norte para todo el Gran Santo Domingo. Para todo el país y el mundo que nos ves a través de la Internet. Usted solamente tiene que buscar en Google Teledigital Canal 56 y de inmediato estará en comunicación con nosotros. Además, en el mismo Canal 56 ustedes pueden vernos en vivo en Facebook Live. También Francisco Nolasco Delgado y de inmediato estará en comunicación con nosotros. Señores, muchas gracias por preferirnos como el programa número uno. Bienvenido sean cada uno de ustedes. También tienen el teléfono para interactuar con nosotros que lo verán en pantalla. 809-568-5656. Usted puede convertirse en interactivo, hacer las preguntas de su preferencia. Bienvenidos señores, hoy es viernes, viernes día 4 de agosto, año 2023. Es el día número 217 y le están quedando a este año solamente 149 diitas para terminar. Se lo están llevando y no son las iguas. Hoy es día del panadero en Argentina, día de la constitución en Isla CUT. Y día de la fundación de la ciudad de Santo Domingo. Mucho no lo sabía porque hay mucha gente que no se interesan de las cosas nacionales. Vamos a ver cómo estaba el mundo. Un día como hoy, pero en el año 1496, Bartolomé Colón funda la ciudad de Santo Domingo, primada de América. La primera ciudad de América. Finalmente, un día como hoy, pero en el año 1934, Bulgaria y la Unión Soviética establecen sus relaciones comerciales y diplomáticas. Señores, hasta aquí las efemérides del día. Vamos, antes de entrar a los compromisos comerciales, quiero decirles que tenemos un plato bastante fuerte. En primer plano, tenemos al licenciado Ramón Altagracia, quien nos estará hablando acerca de su partido, la fuerza del pueblo. Vine hoy en cuerpo de camisa porque yo sé que con una cuyaya hay que discutir y hay que pelear duro. Después, en segundo plano, tenemos también el empresario y político, el licenciado Virgilio Merán, mejor conocida como Virgilio Sport. Así es que con ello vamos a hablar en breve. Sé que vamos a la pausa, señor director. No se muevan de ahí. Ustedes están en sintonía con el programa número uno del Gran Santo Domingo, Temas entre dos. Quédense con nosotros. No se muevan de ahí. No se muevan de ahí. Caminar bien y con estilo tiene un nombre de Anderson Calzados, la comodidad y el confort que le dará estilo a tu caminar. Exhibe tu calzado personalizado, hecho a mano artesanalmente, con piel premium 100% genuina, exclusiva para ti. De Anderson Calzados, el estilo en piel de las estrellas de hoy. Aquí hay de todo, aquí nada más tarde de lo mal comido que no trae nada. Anderson Calzados 1 o en el WhatsApp 829-721-0767 de Anderson Calzados. Cien años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1,200 meses de labor continua. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. Cien años de trabajo y progreso como el primer día. El vertedero de Duquesa, que no tiene razón de ser ya, eso tiene que ser convertido urgentemente en un relleno sanitario, como en las ciudades y los países desarrollados. Eso debe ser convertido. Señores, la casa para los envejecientes, la casa de acogida para los envejecientes mayores. ¿Tú sabes qué hacemos? Que muchas veces esos viejitos ni siquiera tienen a dónde darle cariño. Nosotros vamos a hacer toda la casa de acogida para los adultos mayores que lo lleven en la mañana y lo puedan ir a buscar en la tarde, pero dándole todos los servicios. Señores, aquí estamos de vuelta con ustedes en temas entre dos. Vamos a conversar en esta ocasión con Ramón Altagracia, ex regidor, Ayuntamiento Santo Domingo Norte, cuando era peledeísta, ahora dirigente de la Fuerza del Pueblo. Bueno, siempre que hablo con Ramón salimos peleando porque él se pasa alguna vez. Se pasa, pero es mi amigo. ¿Cómo tú estás? Mira, date por el pecho. ¿Sabes por qué? Porque yo no sabía que tú eras precandidato a regidor y yo no traigo aquí candidatos a regidores. Porque esos no son candidatos. ¿Qué son esos? No, 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 no. Candidatos son de diputados en adelante, pero ni qué regidor. Pero yo te traje aquí como dirigente de la Fuerza del Pueblo. Ahora tú me dices que tú aspiras a regidor. O sea, que tú estás menopreciando un edil. No, no. Yo no estoy menopreciando, sino que ellos tienen su momento. Tendrán su momento después. Esto es de Grande Liga. Además que este programa es el VIP de este canal. Sí, pero yo soy un hombre de Grande Liga. Por eso tú estás aquí. ¿Eh? Por eso estás aquí. De lo contrario, no. Todo el mundo quiere que yo vaya a su programa. Hay una fila. Y yo le digo, no, no. Voy a ir de Nolasco porque Nolasco y yo somos amigos. Por eso fue que yo decidí. Y porque decimos muchas cosas. Ramón Altagracia, dime, ¿cómo está la Fuerza del Pueblo? Bueno, mira, yo te voy a ser honesto porque el hombre tiene que hablar. Fíjate que yo soy abogado. Y los abogados, básicamente el fundamento de un abogado para poder ganar un debate, para poder ganar en un tribunal, ganar una causa, es las pruebas. Y las pruebas es, no hay que ir muy lejos. Fíjate que no más lejos de ir antes de ayer, se hizo una actividad aquí en el municipio. Una actividad que se montó sin recursos. Una actividad que se montó básicamente como una convocatoria para dirigentes. Y se creó un desbordamiento humano. O sea, todo el mundo quería ir a esa actividad hasta el punto que no cabía más gente y hubo que dejar muchísima gente fuera del multiuso de aquí, de esta vana perdida que está aquí en la charla, al lado de los bomberos. Empleados del ayuntamiento. Bueno, si son empleados del ayuntamiento. Eso fue lo que me dijeron. Excelente, felicidades. Bueno, pero estaban. Porque estaban ahí y estaban ahí porque nadie lo obligó, nadie les puso una pistola en el pecho. Ellos entendieron que debieron ir a esa actividad porque se sienten comprometidos con el partido y se sienten comprometidos con el alcalde de una forma o de otra porque el alcalde lo ha tratado bien. Magnífico. A Carlos lo escogieron por el dedo para representar a la fuerza del pueblo aquí electoralmente. Bueno, pero es que, oye bien, no lo escogieron por el dedo. Lo que pasa es que aquí hay una dirección política. Y la dirección política determinó que un hombre como Carlos Dumas, que ha hecho una gestión municipal tan especial, que ha hecho una gestión municipal tan focalizada en el trabajo y en la acción de un alcalde, no había que ir más lejos para escoger a una persona con las condiciones de servicio y con las condiciones de un alcalde como lo ha hecho Carlos Dumas. ¿Cómo están los números para él? ¿Perdón? ¿Cómo están los números para Carlos aquí? ¿En el municipio? Sí. Bueno, mira, yo no tengo, no te voy a decir honesto, yo no tengo una medición específica, pero por lo que se puede visualizar hacia afuera, Carlos no tiene competencia. Y no quiero venderme como una persona, como te digo, sobredimensionar el liderazgo de una persona ni la popularidad. Lo que pasa es que hasta ahora los candidatos, los candidatos que están aspirando de otras parcelas, de la oposición y de los mismos hermanos, porque así voy a llamar, de los hermanos peledeístas, no compiten con Carlos Dumas. ¿Ustedes creen que tienen verdaderamente más representación que el PLD en este municipio? Pero, pero por mucho, pero por mucho, claro, claro que sí, porque ya el PLD es un partidito, el PLD se ha convertido no solamente en este municipio, sino a nivel nacional, en el PRD de aquella época. No, 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 claro que sí, claro que sí, mi hermano, porque es que hoy. Bájale alguito, bájale alguito. Mira, 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 es que tú puedes ver con lujo de detalle que ya aquí los compañeros, muchos no se han ido, por la dignidad de que están esperando, básicamente, que el partido tome una decisión oficial, pero ya los compañeros sienten que no hay, no hay posibilidad, ya hay esperanza. Yo no sé si estoy equivocado, pero yo creo que a nivel nacional y en los campos más oscuros, el PLD tiene más representación que la Fuerza del Pueblo. No, eso no es verdad, eso no es verdad, nunca en la vida, eso no es verdad, no, jamás. Recuerda. No, jamás, porque hoy es que lo que pasa. El partido ha acabado de salir del poder, con dos periodos consecutivos de Danilo. Recuerda que el PLD, obviamente, estaba sustentado, como tú dices, en el poder, automáticamente no está en el poder, ya, ¿cuál es la esperanza de los PLDistas cuando todo el mundo sabe que habernos aprendido? Que haberse un candidato, básicamente, débil en lo que tiene que ver con ganarse el liderazgo y ganarse, lo que te digo, la popularidad del pueblo. Dicen que Carlos Guzmán va a ser bastante fácil de poder ganar en este municipio porque no tiene una hoja de servicio, no tiene obras que exhibir y que fácilmente cualquier candidato, por débil que sea aquí, le puede ganar ya cuando sean las elecciones directas. ¿A Carlos Guzmán? Sí, porque no tiene que exhibir, supuestamente, no tiene obras. Pero, ¿a qué tú llamas exhibir? Cuando, si tú ves en este municipio, tú focalizas el municipio de Santo Domingo Norte y te encuentras con los barrios, tú te vas a encontrar que en los barrios, obviamente, se han hecho infraestructura. Ahora, yo te quiero decir una cosa, Nolás. Mira, yo quiero que tú... La función fundamental de un alcalde es mantener un municipio limpio. Uno de ustedes, pruébame eso. ¿Se da alguna alcaldía? Pruébame eso, que te voy a poner. Uno de uno, uno de uno, uno de uno. Pruébame, pruébame. ...le presente, obviamente, cómo está distribuido el presupuesto municipal. Y cuando tú hablas de que no ha exhibido obras, tú estás diciendo como que la alcaldía te maneja un presupuesto para lo que tiene que ver infraestructura, que es extremadamente grande, y que las alcaldías tienen que hacer infraestructura de una escuela, de una cosa... Regidor, con su permiso, mire, me están haciendo señas, parece que hay un problemita técnico con su micrófono. Yo quiero que cojamos, aunque sea dos minutitos, a ver de qué manera resuelve ese problema para que usted se pueda escuchar. Vamos a la pausa, señor director. Vamos a ver qué está pasando. No hay problema, vamos al aire, vamos fuera del aire. Caminar bien y con estilo tiene un nombre de Anderson Calzados. La comodidad y el confort, que le dará estilo a tu caminar. Exhibe tu calzado personalizado, hecho a mano artesanalmente, con piel premium 100% genuina, exclusiva para ti. De Anderson Calzados, el estilo en piel de las estrellas de hoy. Síguenos en Instagram, arroba, de.andersoncalzados1, o en el WhatsApp 829-721-0767. De Anderson Calzados. Aquí estamos de vuelta con ustedes, señores, en temas entre dos. Excusen las molestias, pero ya resuelto el problema. Mire, Tomás García le mandó esa agua y dice Tomás que cuando vayan a hacer sus caminatas, etc., etc., que usen agua astral tan pura como el universo. La mejor agua, una agua buena, muy buena. Magnífica. Vamos a retomar el tema. Dice que Carlos Guzmán tiene sus obras. Correcto, tiene obras. Hablas de la limpieza. Sin embargo, en estos días ha tenido graves problemas con la basura. Sí, mira, real y efectivamente Carlos tuvo una situación con la compañía que es recolectora de basura. Se le venció el contrato y él cambió, hizo un nuevo contrato con otra compañía. Y ese proceso, obviamente, pues, administrativamente tomó unos días. Sin embargo, tú puedes ver que ya de nuevo la basura ya se ha eliminado totalmente del municipio. Porque esa ha sido una de las partes que Carlos puede decidir. Todavía veo muchos problemitas. Bueno, es normal, pero si tú puedes ver, ya la nueva compañía que está recolectando la basura lo está haciendo magníficamente. Magnífico. ¿Usted aspira de nuevo a ser regidor? Sí, aspiramos nuevamente a ser regidor por la fuerza del pueblo, con el trabajo sostenido que tenemos y con el que hemos venido haciendo durante mucho tiempo. ¿De qué manera piensan hacerlo? ¿Por una encuesta o van a hacer elecciones internas? Mira, hasta ahora el partido ha decidido que sería por asamblea, donde van a votar los dirigentes, o sea, de las direcciones de base, votaría el presidente, el vicepresidente y el secretario general. Eso no es oficial todavía, pero sí, hasta ahora es lo que ha decidido el partido, aunque eso puede cambiar en cualquier momento. Y además en algunos municipios donde podría ser por encuesta. Ya con los diputados oficialmente me parece que va a ser por encuesta. Ok, los diputados que aspiran aquí en este municipio. Pero será muy poco porque van a repetir los mismos, exceptuando a Rubén Maldonado que va para la senaduría, aspira a ser senador de la república. Sí, Rubén Maldonado, bueno, pero tiene al hijo que va a aspirar a un diputado. Ok, esto es una dignastía. No, yo no diría que sería una dignastía. Lo que pasa es que, bueno, él tiene derecho, es un ciudadano, y él tendrá que servir sus condiciones. Recuérdate que en política, como lo mismo en el aspecto penal, yo que soy abogado, los liderazgos no se endozan. O sea, los asuntos penales son personales, pero en política, independientemente del liderazgo que ha tenido Rubén, y no se puede negar, porque sería una mezquindad negarle a Rubén el liderazgo para imponerse. Ya es el candidato senador oficial. Sí, es oficialmente el candidato senador. ¿Los diputados también van a ser por asamblea? Van a ser por encuesta. Ah, por encuesta. Es decir, que los únicos que van a someterse a esa rigurosidad son los regidores. Sí, correcto. Los regidores van a ser por asamblea, y los diputados serán por encuesta. ¿Cómo se encuentra usted en el seno de la Fuerza del Pueblo? Bueno, yo siento que tengo un trabajo sostenido. Trabajo básicamente en el área de Sabana Norte. Esa ha sido mi fortaleza, porque tengo 35 años viviendo en ese sector. Nunca me he mudado. Fui regidor, no me mudé. Fui candidato a diputado. Estuve en la boleta como candidato a diputado en las elecciones pasadas. Y no me mudé. No pude ganar las elecciones. ¿Las elecciones pasadas con el PLD? Con el PLD yo fui candidato. ¿Candidato oficial llegó? Candidato oficial yo fui. ¿Le pasaron el rolo? Bueno, sí, al final me pasaron el rolo, porque yo no tenía un equipo, ni me adhería a ningún equipo que me pudiera sostener económicamente, y además con la popularidad, el trabajo de equipo, como lo tenía Sócrates con el equipo de René, como lo tenía en el caso de, mira, que Danaide con todo y el equipo de Jesús Félix, que venía de ser diputado y síndico, no pudo ganar, y Dulce Roja, que yo le gané en la primera vuelta. Fíjate qué contradicción. Yo soy mucho más votado que ella en la primera vuelta como candidato. Sin embargo, ya se me impone, porque recibe el apoyo del alcalde Carlos Guzmán, y recibe el apoyo también de un equipo muy fuerte en Villamella, encabezado por Pablo Olmo. O sea, eso le da a ella la facilidad. Y Manuel se adueñó de Guaricano. Lo mismo que Damari con ese equipo fuerte de Leribásquez. En honor a la verdad, ¿usted cree que Carlos Guzmán estaría en la capacidad de poder competir de tú a tú los tres partidos principales? PLD, Fuerza del Pueblo y el PRM. ¿Usted cree que Carlos por un lado, el PLD por otro, pueden enfrentar al PRM un partido en el gobierno con toda la fortaleza? Pero estamos hablando del PRM. El PRM también está dividido porque tiene muchos candidatos. Y no es verdad que ellos se van a unificar. Eso no se llama división. No, claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que hay candidatos ahí que se creen que realmente ellos son ya alcaldes y ellos no van a ceder un espacio. Tendría que haber una unificación muy grande o tendría que haber una negociación muy grande para que ellos puedan... Carlos Ortiz dice que él es candidato a alcalde bajo cualquier circunstancia. Y así hay otros que lo dicen también por igual. Bueno, escuché los otros días a alguien, una persona con mucha capacidad, dijo que Carlos Guzmán está aquí en el número uno y que le sigue Betty. Bueno, que le sigue Betty no. Sí, que le sigue. Que esté en segundo lugar. No, no, que le sigue Francisco. Porque no es Betty. Betty, ¿quién es Betty? Estamos hablando de Betty. Estamos hablando de Francisco Fernández. Porque te conozco bacalao aunque venga disfrazado. Porque yo sí conozco lo que hay. Pues tú sabes que yo... Tú eres parte de ahí porque tú eres amigo. No, yo soy amigo, yo no lo niego. Sí, soy amigo de Francisco Fernández. Yo soy amigo mío también, muy amigo. Pero Betty, es que tú no puedes poner a una mujer, a una bailarina a dirigir un municipio, una alcaldía tan fuerte. Espérese, cada quien tiene su etapa. Ella quemó una etapa. No, 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 papá. Este es un municipio, primeramente, va a ser dirigido por una persona, primeramente con condiciones porque aquí hay que proyectar un trabajo. Y segundo, una mujer aquí en Santo Domingo Norte dirigiendo una alcaldía como la del municipio, creo que no sería exitoso. Y no vive aquí. Y no vive aquí. Ay, te estoy ayudando. Ay, ayúdate ahí. No, no vive aquí. ¿Qué significa? Que lo primero es que para usted dolerle un municipio, usted tiene que vivir en el sector y hacer vida social y convivir con las personas de este municipio. Oye, ¿usted está de acuerdo con una unión, el PLD y la Fuerza del Pueblo? Aquí. Mil por mil. Ah, en todos los sentidos. En todos los sentidos. ¿Por qué no? Son otros hermanos y son las personas realmente más llamadas a nosotros poder unificar una alianza. Pero municipalmente encabezando la boleta, Carlos Guzmán no, porque acá hay PLDistas que dan un ojo y te de diente para quitar a Carlos. Pero ¿quién podría ser? ¿Quién tendría más popularidad aquí en este municipio que Carlos Guzmán? ¿Quién? Dime uno. René no está por encima de él. Pero René, por favor, no me hable de... René es una persona que quemó una etapa. Pero si René en su mismo equipo, en su mismo partido, le ganan cuatro veces. ¡Ay, Renécito! Le ganaron cuatro veces. Él le ganó Leandro, le ganó Johnny Thomas con la presidencia, le ganaron con la candidatura que él apoyaba a Margarita y perdió con Margarita, le ganó el equipo de Avera. Entonces, René fácilmente puede perder interna con Leandro. Mira, te voy a ser honesto. ¡Ay, cómo! Si Betty dice que es Leandro, el candidato va a ser Leandro. ¿Cómo? Te lo dice Ramón Alcarrán. ¿Qué si Betty? Porque ya lo ha demostrado. No, Lady. Ah, Lady. Perdón, Lady. Si Lady dice que el candidato va a ser Leandro, será Leandro. Porque Lady tiene una estructura aquí. ¡Ay, René! Sí, sí, René. Y René está consciente de eso. Y mira, René es mi amigo, pero él está consciente de eso. René sabe que él está haciendo fuerza, pero aquí, aquí, en lo que tiene que ver con el PLD... No tienen temor ustedes de que cada quien por su parte Betty pueda ganar. Es decir que si Carlos Jumán va por su lado, René por el otro, y naturalmente que Betty va por su PRM, fácilmente se le puede imponer a Betty. Es que los PLDistas para votar... Porque yo no creo que Carlos Jumán o René puedan enfrentar al PRM aquí. Mira lo que pasa. Lo que pasa es que los PLDistas para votar por Betty, por el PRM, van a votar por la fuerza. ¿Usted es parte del ayuntamiento? No es funcionario del ayuntamiento. No, yo no soy funcionario del ayuntamiento. Pero cobra. Yo soy amigo. Pero cobra. Yo soy amigo del alcalde y soy una persona que como abogado pues doy algunas asesorías. Que entiendo que la mayoría... Ah, tienen asesoría. No, 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 no. Una asesoría en términos de que en la parte jurídica, pues cualquier asunto que me llame el alcalde para yo poder colaborar, yo hago la función. Yo resuelvo cualquier situación en materia jurídica, tanto penal como en otras áreas. Ok, mire. A mí me gustaría que usted me enumere algunas de las cualidades de Carlos Jumán como alcalde, de sus logros, que usted pueda venderlo. ¿Qué usted puede exhibir de Carlos? Mira, primeramente Carlos ha sido un hombre que ha trabajado con transparencia. Y eso es muy importante. Es una gestión que no ha sido cuestionada. Nadie ha podido... Fíjate que la oposición no ha podido cuestionar la gestión administrativa de Carlos Jumán. Tú sabes que hay un presupuesto municipal. Sí. Carlos Jumán ha sido un hombre que ha tenido una focalización básicamente, como te dije al principio, en la función fundamental de un alcalde. Limpieza. Limpieza. Porque limpieza es salud. Limpieza es tener el entorno realmente con mucha... que la gente se sienta contenta. Y el pueblo se siente contento con Carlos Jumán. Con una impronta de un alcalde que ha sido el que más ha trabajado a favor de la limpieza del municipio. Magnífico. Ahora yo quisiera que usted me hable acerca de su candidatura. ¿Por qué deben votar los compañeros de su partido por Ramón Altagracia para que vuelva a la sala capitular? Mira, lo primero es que Ramón Altagracia, cuando fue regidor, trabajó focalizado en que el municipio tiene que tener en lo que tiene que ver con medio ambiente, las áreas verdes tienen que tener la despejada. Ese fue nuestro principal objetivo. segundo, nosotros focalizamos en las tres funciones principales de un regidor. Normatizar, representar y fiscalizar. Nosotros velamos por la fiscalización de que el ayuntamiento todo lo que llegaba y todo lo que se podía pasar por la sala capitular fuera transparentado. Pero además sometimos resoluciones beneficiosas. La sometimos, la sostuvimos esa resolución y la defendimos. Pero no prosperaron. Prosperaron. Ajá. La recuperación de áreas verdes en manos de particular prosperó. ¿Cuáles áreas verdes se recuperaron? El área de lote y servicio, te puedo dar un ejemplo, es un área que ese señor de nombre Madé siempre ha querido... Y Madé no sigue siendo dueño de eso. Bueno, él sigue siendo dueño, pero no, ¿sabes por qué él fue dueño? porque la alcaldía de Francisco Fernández le permitió que él hiciera un deslinde comprando una carta de constancia. Una carta de constancia a un señor que se llamaba Bodre. Pollo del Swing, ahí está. Pollo del Swing, Ramón Altanaz peleó por el Pollo del Swing y lo sometió al Tribunal Municipal. Y ahí te puedo someter la querella. ¿Tú sabes por qué? Bueno, recuérdate que yo no he sido alcalde. No era alcalde. ¿Eh? No he sido alcalde. Ahora, todos aquí saben que Ramón Altanaz esa resolución está ahí. Entonces los alcaldes son los que han fallado. Bueno, los alcaldes han tenido que ver en mucho de esa parte, pero ellos tienen que estar acompañados de una sala capitular porque también los regidores no han, no porque el alcalde es por sí solo. Recuérdate que son resoluciones. Si un regidor da una resolución y el alcalde obviamente con esa resolución se puede amparar y tenemos un tribunal municipal y tenemos un tribunal constitucional. Gracias, Ramón Altanaz. Gracias. Vamos a ver entonces si en esta próxima el pueblo le da la oportunidad para que usted continúe en eso y quizás ahora si Carlos continúa entonces que resuelvan esas cosas que no, que se quedaron ahí y usted peleó por ella porque yo lo sé yo lo sé que usted peleó por esa situación. Bueno, tú puedes estar seguro que Carlos va a ser alcalde por cuatro años más. No le cabe duda a nadie y que Ramón Altanaz va a estar ahí como regidor en la sala capitular porque ya el pueblo decidió por el trabajo que Ramón Altanaz ya realizó y ese trabajo que está haciendo el alcalde nosotros lo vamos a acompañar y lo vamos a apoyar para que lo siga haciendo. Limpieza del municipio salud para el municipio. Quizás Francisco Nolasco esté equivocado pero siempre he dicho tengo unos desde que entré a este programa he dicho que si el PLD y la fuerza del pueblo no se ponen de acuerdo no habrá alcaldía ni para el PLD ni para la fuerza del pueblo. Se van a poner de acuerdo se van a poner de acuerdo claro que sí pero te voy a decir una cosa Carlos Guzmán está duro el tipo está fuerte el tipo está fuerte porque la gente lo quiere la gente lo quiere el programa él va a venir Carlos Guzmán es una estrella un ser humano maravilloso con un corazón especial gracias mi hermano se le quiere gratuitamente ya usted sabe hermano que Dios te bendiga y para adelante con la fuerza del pueblo amén señores hemos conversado con el licenciado Ramón Altagracia alto dirigente del partido fuerza del pueblo y que también aspira a ser regidor por esa misma institución política en la sala capitular del ayuntamiento Santo Domingo Norte quédense con nosotros porque de inmediato después de la pausa regresamos con nuestro hermano y amigo el empresario y político Virgilio Merán una estrella amigo suyo amigo mío hermano desde el mismo momento que yo le dije que Ramón Altagracia venía para acá me dijo ese es mi amigo claro claro de corazón hola Pablo señor director nos vemos en breve con más de temas entre dos caminar bien y con estilo tiene un nombre de Anderson Calzados la comodidad y el confort que le dará estilo a tu caminar exhibe tu calzado personalizado hecho a mano artesanalmente con piel premium 100% genuina exclusiva para ti de Anderson Calzados el estilo en piel de las estrellas de hoy síguenos en instagram arroba de punto Anderson Calzados uno o en el whatsapp 829-721-0767 de Anderson Calzados 100 años de compromiso no es una cifra simple son más de 1200 meses de labor continua 36 mil días de faena de sol a sol 288 mil horas de trabajo constante hoy un siglo después seguimos trabajando y progresando junto a miles desde dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen Central Romana Corporation Limited 100 años de trabajo y progreso como el primer día el vertedero de duquesa que no tiene razón de ser ya eso tiene que ser convertido urgentemente en un relleno sanitario como en las ciudades y los países desarrollados eso debe ser convertido señores la casa para los envejecientes la casa de acogida para los envejecientes mayores entonces ¿sabes qué hacemos? que muchas veces esos viejitos ni siquiera tienen a dónde darle cariño nosotros vamos a hacer toda la casa de acogida para los adultos mayores que lo lleven en la mañana y lo puedan ir a buscar en la tarde pero dándole todos los servicios 100 años de compromiso no es una cifra simple son más de 1200 meses de labor continua 36 mil días de faena de sol a sol 288 mil horas de trabajo constante hoy un siglo después seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen Central Romana Corporation Limited 100 años de trabajo y progreso como el primer día Virgilio Merán ex diputado de las repúblicas representativo de Santo Domingo Norte empresario político comunitario pero sobre todo un gran amigo de muchos años buena noche mi hermano buena noche hermano placer para mi poder estar compartiendo con uno de los hombres amigos reales de este municipio y que tiene un alto liderazgo en la comunicación a nivel nacional gracias pero yo lo que estoy estupefacto porque lo veo un gallito un pepillito bueno hermano sabe que hoy es viernes el cuerpo lo sabe entonces uno debe permanecer de la manera que uno siempre ha sido humilde magnífico que ha sido de Virgilio después que salió de de su posición de la Cámara de Diputados que ha hecho bueno hermano Nolasco ya eso hace mucho tiempo yo ni siquiera me acordaba que fui diputado pero realmente hemos seguido trabajando en lo que ha sido el fuerte de nosotros aquí en nuestro municipio nuestros trabajos sociales que es lo que nos ha catapultado nosotros en el pueblo que nos ha tomado siempre de la mano para acompañarnos en cada uno de los proyectos que nosotros hemos emprendido porque todo el mundo sabe en Santo Domingo Norte que yo lo que soy un trabajador social más que político ¿por qué no está corriendo Virgilio por una posición ahora? no estoy corriendo por una posición porque entiendo que este es un tiempo que le corresponde a otros líderes de nuestro municipio ya yo pasé por la posición de diputado y realmente entiendo que debemos seguir dando oportunidades que nosotros ya estamos en un espacio que es diferente al de poder aspirar porque realmente estamos inmersos en lo que es el apoyo a la relación presidencial estamos trabajando de manera constante para que el presidente de la república pueda optar por cuatro años más porque realmente sabemos que las cosas que ha hecho el presidente son históricas usted tiene fe en que el presidente va a aceptar la la reputación si yo tengo más que la fe y por qué tengo más que la fe porque realmente lo que ha hecho el presidente el pueblo no le va a permitir nunca que él deje estos y que pueda esto volver a lo que fue en el pasado tenemos un presidente que sin lugar a duda en este corto tiempo es el que más ha hecho pero aparte de eso el presidente llegó con una situación difícil del país la nunca habita en el país y así llegó él y con todas esas dificultades el presidente ha podido hacer tanta cosa y sobre todo a descentar la corrupción administrativa ya no hay corrupción al margen de que todos de que el presidente uno ve cómo son las obras que el presidente hace con buena con buena presencia y no solamente la presencia el costo que le cuesta cada cada obra al presidente son ínfimas y por qué son ínfimas yo podría decirle por ejemplo una de las obras que tenemos cerquita de nosotros aquí que es el multiuso de barrio nuevo ese multiuso estaba presupuestado en más de 200 millones en los gobiernos pasados el presidente Luis Abinader construyó esa obra con sólo 57 millones de pesos entonces eso significa que no hay corrupción administrativa sin embargo vemos a diario en los medios de comunicación donde se señalan algunos funcionarios que están metidos en corrupción bueno pero fíjese una cosa cuando se dice que hay alguien metido en corrupción el presidente analiza y hace sus investigaciones y lo separa de la fila bueno pero hay muchos que todavía no han sido separados por ejemplo ahí tenemos a Neney Cabrera que muchos medios de comunicación han sacado pruebas más que fehacientes de corrupción administrativa y yo no he escuchado que han mencionado a Neney Cabrera para nada esa prueba la han sido validada por un tribunal bueno pero es que el voz populi tiene un valor también no tiene un valor pero aquí se castiga a la gente a nivel de los medios pero sin llevarlo a un tribunal entonces vamos a esperar que es un tribunal que pueda decir que realmente Neney Cabrera cometió algún dolor en la institución a la cual él dirigía pero hay otros que fueron destituidos solamente por el voz populi es decir que el presidente sabe quien es y quien no es no pero es que está bien han sido destituidos no por el voz populi tal vez han existido indicios por los cuales lo has hecho y él lo ha comprobado y él lo ha comprobado o sea que no podemos hablar de Neney Cabrera Neney Cabrera es un potencial próximo alcalde del distrito nacional claro porque él está pirando y tiene buena proyección y sin caso de que Carolina no acepte volver a hacer que si lo aceptó no es para nadie escuché a Hipólito que dijo que ella es la que sabe claro es una decisión de ella ahora ella tiene que saber que el distrito nacional no le va a perdonar a ella que ella no acepte volver a ser la alcaldesa a dirigir los destinos usted cree que tiene tan buena hoja de servicio como para poder elegirse sin problema aquí no hay aquí no hay un alcalde en el país que tenga la hoja de servicio y los números en el nivel que lo tiene Carolina o sea Carolina es una mujer que no parece ser vamos a decir como en los términos que utilizan una gran mayoría de los barrios es una popi no Carolina es una trabajadora de ese grupo aunque la gente la vea ella pues verdad viene hija de Hipólito Mejía o sea tiene una trayectoria que podría ser popi y esa mujer se mantiene en los barrios con una humildad extrema vamos a aterrizar en Santo Domingo Norte usted ha sido una de las figuras más compiscuas de este municipio en el área política y comercial ¿con quién está identificado Virgilio Merán para la alcaldía de Santo Domingo Norte? mira realmente nosotros tenemos tal vez una situación un poquito diría yo compleja en el sentido de que hay varios compañeros que están aspirando a esta posición pero nosotros entendemos que en los próximos días ya esto se va a definir y bueno no va a decir en los próximos días porque apenas nos queda todavía un mes un mes y algo nos queda para que se defina pero nosotros estamos totalmente convencidos que la compañera Betty Jerónimo será la próxima alcaldesa de Santo Domingo Norte porque no va a ser no solamente que va a ser candidata porque ya nosotros estamos convencidos que ella es la candidata y estamos más convencidos de que será la próxima alcaldesa ¿por qué Betty cuando siempre se ha conocido que Virgilio Merán y Francisco Fernández son como el agua y el aceite? No nosotros tuvimos alguna diferencia que ya fueron superadas por la razón de que por Francisco y yo mantener ese nivel de diferencia hemos cometido estos errores ya son errores del pasado entonces ya nosotros entendemos que lo que nosotros tenemos que seguir fortaleciendo son nuestras tres letras que se llama PRM entonces para nosotros fortalecer nuestras tres letras lo único que tenemos que hacer es estar unificado y así estamos fíjense por ejemplo yo estoy totalmente seguro que entre nosotros va a primar la democracia y esa democracia es que el que sea candidato de nosotros de nuestro partido ese será el alcalde por una razón fundamental tenemos un alcalde de este municipio que a pesar de haberlo a él premiado y que con el alcalde del año de verdad que yo no entiendo quien hizo esos estudios para poder darle este mérito a este caballero porque porque este caballero tiene buena puntuación pero de donde sacaron esa puntuación yo quiero saber de donde la sacaron las encuestas que dan a otro al presidente que lo hacen popular hermano mire aparentemente algo hay mire yo soy un un fiel creyente de los números de las encuestas pero lamentablemente aquí no hubo una encuesta para eso eso fue un título comprado ¿por qué digo un título comprado? porque yo quiero que me diga el alcalde de este municipio que me pueda decir a mí o que le pueda decir a este pueblo donde están esas obras que él tiene para exhibirle a este municipio en estos cuatro años que él tiene de gestión municipal lo único que no le podemos nosotros esconderle a el alcalde de este municipio es que ha mantenido desde sus inicios la limpieza en las avenidas principales en las avenidas principales que no en toda parte no en toda parte pero en las avenidas principales podemos darle el mérito pero yo quiero que me diga él que me diga donde hay una obra que puede servir él en su gestión una sola que me diga yo quiero saber donde está ¿cuáles cualidades usted entiende que tiene Veti que la adornan como para que este pueblo la elija como la próxima la mayor cualidad primero no vive ni siquiera en el municipio la mayor cualidad que tiene Veti es que es una mujer con todo lo humanamente posible para poder ser la que dirija este municipio una mujer que tiene un trabajo social una mujer que se lleva bien con los municipios una mujer que se lleva bien con el partido una mujer que se lleva bien con todas las iglesias o sea ella tiene una presencia que se la ganó no es que una cosa que se la están dando como otros dicen que lo que ella tiene de liderazgo aquí en este municipio lo tiene por Francisco que es su esposo yo no entiendo eso eso no es verdad es un liderazgo que ella lo ha ido construyendo paso a paso y nosotros que estamos ahí pero forjado por él bueno lo que pasa vamos a ser sinceros mi hermano lo que pasa es que una cosa es lo que tú inicias y tú lo sostienes y tú lo aumentas ella ella empieza a través de Francisco que es su esposo que no es mentira Francisco tiene un liderazgo aquí en este municipio que todos conocemos todos conocemos el liderazgo de Francisco que pasa entonces Veti que es su esposa ha ido aumentando el liderazgo que tenía Francisco o que tiene Francisco ella ha ido aumentando fíjate que aquí nosotros salimos por ejemplo a la calle cuando salimos con Veti que es lo que se le pide a Veti que vamos a tener una alcaldesa que vamos a tener alguien que realmente va a velar por el municipio que realmente va a hacer la cosa para que Santo Domingo Norte sea este municipio que nosotros somos nosotros somos el segundo municipio de mayor importancia a nivel nacional electoralmente hablando pero es un municipio que se siente sin una representación genuina de nosotros y usted sabe que vamos a tener una representación genuina porque aunque digan que Veti no vive aquí Virgilio no vive aquí en ese sentido pero yo no duermo aquí pero Veti lo único que hace es que no vive aquí pero Veti tiene aquí aquí todo el mundo lo es que reconoce a usted Veti tiene sus oficinas aquí sus oficinas legislativas todo lo de ella está en Santo Domingo Norte al igual que lo mío lo único que yo hago es que yo no duermo aquí ¿cómo está el PRM como para poder ganar esa plaza? mira realmente el PRM a nivel nacional es la fuerza política número uno y aquí en Santo Domingo Norte no es menos aquí el PRM tiene más del 50% de lo que es el electorado de este municipio por tal razón nosotros no tenemos duda alguna de que nosotros vamos a ganar el ayuntamiento en febrero con seguridad lo vamos a ganar aunque se una la fuerza del pueblo y el PLD mira yo entiendo yo yo en mi criterio personal que no hay posibilidad humana de que el PLD se una a la fuerza del pueblo para apoyar a Carlos Guzmán primero Carlos Guzmán ganó por el PLD se fue del PLD a la fuerza del pueblo y se llevó su alcaldía para la fuerza del pueblo canceló una gran cantidad de los compañeros del PLD y ni siquiera sus prestaciones se la han pagado entonces ¿cómo es posible de que el PLD pueda tener el tupé de ir a apoyar en política todo es posible de ir a apoyar a un hombre que lo único que hizo fue maltratar el partido y maltratar a lo que le dieron usted ha visto usted ha visto muchas sorpresas si hay muchas sorpresas hay muchas sorpresas pero ya no son los tiempos de antes ya cada quien piensa y cada quien reacciona como tiene que reaccionar yo estoy totalmente convencido yo estoy convencido de que no habrá posibilidad alguna aquí en este municipio de que haya una alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD ¿tienen algunos números para la alcaldía aquí? mira los números los números de las encuestas que maneja el alcalde y que manejamos nosotros él sabe como están y él y yo hemos hablado de ese tema él entiende él entiende que él todavía está en mejor en mejor posición que Betty y yo le digo que no es cierto y él dice no que yo le llevo todavía tres puntos yo le llevo a ella pues tú crees que eres el alcalde en función y ella apirante a la alcaldía que no es ni siquiera la candidata y llevándole tres puntos tiene él está por encima de ella no está muy por debajo además además tenemos varios apirantes a la misma posición a diferencia de él que él solo apira a la posición él es el candidato a la hora de que nosotros nos sumemos todos los precandidatos y que sea un solo candidato del PRM nosotros estamos muy por encima porque es que el partido así lo muestra y los números los números que se manejan en las encuestas las que maneja Carlos las que manejamos todos los que tenemos algún nivel político aquí en este municipio sabemos que el PRM es para el ayuntamiento que va están bien compactados aquí en el municipio no hay mucho disgusto se lo vamos a demostrar cuando en la asamblea que nosotros tenemos una marcha caravana que nosotros tenemos mañana a partir de las tres de la tarde saliendo del vestir de hoy hasta el ayuntamiento donde vamos a mandarle el primer mensaje el primer mensaje que le vamos a mandar donde nosotros finalizamos esa marcha caravana es diciéndole al alcalde de Santo Domingo Norte es para allá que vamos para ese ayuntamiento extremamente de Santo Domingo Norte si esa marcha caravana solamente es de Santo Domingo Norte ahí solamente vamos a estar los dirigentes y los simpatizantes del PRM que apoyamos la reelección del presidente para pedirle que acepte lo que el pueblo quiere que vaya cuatro años más hay mucha gente que dicen que el presidente lo está durmiendo ustedes lo que aspiran porque tiene un compromiso con una persona por ahí el presidente no nos duerme a nosotros porque el presidente tendría que dormir al pueblo y no se lo perdonará al pueblo que él tome una decisión de no ser presidente cuatro años más de la República Dominicana para seguir haciendo lo que el presidente ha hecho en estos cuatro en estos tres años porque no son cuatro pero en estos tres años aquí en Santo Domingo Norte ningún presidente en la historia había hecho tantas obras Virgilio por favor ningún presidente un hombre serio ningún presidente ha hecho lo que ha hecho el presidente pero los mismos perremeístas reconocen que aquí el único que han hecho en Santo Domingo Norte es el PLD el PLD si la obra más importante pero que es el PLD aquí bueno pero eso no se lo debo yo decir pero los mismos perremeístas me dicen yo quiero que tu sepas hermano yo quiero que tu sepas los mismos perremeístas me dicen que lo único que pueden exhibir los PLDistas es lo de la obra central del gobierno central pero que los gobiernos municipales eso no te lo dice un perremeíta si no eso no es verdad y tu me excusa hermano pero lo han dicho en campaña hermano hermano mire es más Francisco hasta cuando se estaba discutiendo con René decía lo único que pueden exhibir son las obras del gobierno central hermano la misma oposición cuando eran oposición hermano usted es un hombre de Santo Domingo Norte un hombre muy bien informado bueno vamos con números vamos con números cuáles son las obras del PRM o PRD aquí en Santo Domingo Norte mira me voy a empezar con lo que se llama vivienda si la mayor cantidad de vivienda construida en este municipio por gobierno alguno son la de Luis Abinader el único presidente que a este municipio lo ha titulado de manera casi total aquí uno tenía una mejora una casita que no tenía la más mínima posibilidad de adquirir esas obras para un gobierno pasan en ambas desapercibido 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 cuando tú te hablas de un paso a desnivel como ese cuando tú hablas de la ciudad sanitaria eso es un obrita hermano ese hospital en Areadora y el que se está terminando ahora que lo hizo que se va a inaugurar el día 10 del mes que viene yo te voy a decir una cosa se va a inaugurar el día 10 del mes yo te voy a decir una cosa el presidente viene mañana yo tengo unos cuantos días el presidente viene el domingo inaugural dos obras importantes aquí ah que bueno el domingo va a estar aquí inaugurando yo siempre he dicho que a Binader se le salió de la pata de los caballos a los gobiernos del PRD no hay un presidente que haya visitado tanto a Santo Domingo Norte dándole fortaleza y dándole desarrollo como lo ha hecho me dicen que esa es una muestra de debilidad debilidad si así dice ah si porque dicen que debilidad la oposición hay que decir eso porque ellos no pudieron hacerlo pero el presidente si hace obra 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 y viniendo aquí de manera constante a eso a inaugurar las obras que está haciendo él el crecimiento absoluto de este municipio la victoria que ha dado uno cuántos viajes que a él están los resultados la victoria pregúntale la victoria si alguien tenía un título hombre Virgilio y tú sabes cuántos títulos ha entregado solamente el presidente de la victoria más de 5 mil títulos ¿sabes qué significa eso? que el que tiene una mejora que no tiene acceso a nada para su su avance su crecimiento económico y consigue un título de propiedad ya dice ya hoy yo me siento feliz porque yo tengo lo mío ¿no ha anunciado una obra para la victoria? ¿qué ha anunciado para la victoria? hay muchísimas obras que se están construyendo en la victoria yo no te las voy a mencionar ahora mismo en estos momentos porque yo no tengo la carpeta no se preocupe que tú vas a seguir viniendo aquí además hoy hoy yo vine más que todo a anunciar lo que es esa marcha caravana que nosotros vamos a obtener mañana a las 3 de la tarde donde partimos a las 3 de la tarde partimos del vestir de hoy y terminamos en el ayuntamiento de Santo Domingo Norte ajá van a entregársela ya a Carlos sí vamos a decirle vamos a decirle a a Carlos Guzmán que vaya recogiendo que vaya recogiendo lo de él que para allá que vamos tú eres tremendo tú eres tremendo tremendo no lo que pasa es que esto hay que vivirlo de realidades fíjate a mí me antecedió mi hermano y mi amigo Ramón Altagracia y tú le preguntaste que te enumerara por qué la gente debe votar nuevamente por Carlos Guzmán y lo único que dijo porque mantiene el chin limpio de la avenida principal porque no te mencionó ninguna ninguna obra que le haya hecho para este municipio no te mencionó ninguna ¿qué cuota me le han dado a mi amigo Virgilio este gobierno para cumplir con su gente porque eso me interesa a mí bastante mira que pasa es que realmente acuérdate que yo llegué al PRM después del presidente Luis Abinader había ganado ok o sea yo no puedo exigir al gobierno de Luis Abinader ninguna cuota yo lo que le exijo solamente al presidente y al PRM es que me den que me den trabajo que es lo que yo estoy haciendo para tener una reelección con lo que realmente se requiere porque si el presidente Luis Abinader ganó este municipio con un porcentaje nosotros nosotros vamos a hacer conjuntamente con la dirección del partido y el PRM aquí en Santo Domingo Norte que el presidente tenga un mayor margen un mayor porcentaje a lo que fue la elección del presidente las elecciones pasadas Virgilio mi hermano muchas gracias mire yo quiero que usted 30 segundos se coja en esa cámara y usted le explique a este pueblo por qué el PRM debe continuar en el poder mira realmente el PRM yo estoy totalmente seguro que continuará y por qué tiene que continuar por las cosas que ha hecho el presidente Luis Abinader en un pequeño tiempo porque estamos hablando de 3 años y en 3 años donde el presidente si no hubiese encontrado un país con pandemia y esa guerra tú puedes estar seguro que el presidente Luis Abinader hubiese hecho en esos 3 años lo que otros no hicieron en 20 años y por eso el pueblo lo pide a grito 4 años más para que él siga haciendo las cosas bien hechas por este país magnífico gracias mi hermano por venir entonces la actividad es mañana a las 3 de la tarde salimos del vestir de hoy de Villamella que está ahí en la charla con hermana Mirabal iremos caminando porque no es una caravana en carro es una multitud donde vamos a ir hacia el ayuntamiento pidiéndole pidiéndole al presidente Luis Abinader que acepte la reelección presidencial magnífico gracias mi hermano por venir gracias a ti hermano por invitarme espero después tener un buen tiempo porque este tiempo fue muy corto para que podamos hablar no le voy a invitar una carpeta para enumerarte las obras que ha hecho el presidente Luis Abinader en Santo Domingo Norte y porque el presidente Luis Abinader ha tomado este municipio para él para darle el crecimiento que hay que darle a este municipio somos el único que tiene posibilidad de crecimiento y esa la está dando vamos a hacer un compromiso la próxima vez que usted vuelva usted sabe lo que vamos a hacer que no voy a invitar a más nadie esa hora será mía para yo poder decirle a Santo Domingo Norte cuáles son las cosas las obras que ha hecho de importancia y la que no ha hecho el actual incumbente que dirige los destinos de Santo Domingo Norte gracias mire señores este hombre casi coproductor de este programa ese ha sido un sostén no solamente para temas entre dos sino para mucha gente aquí en Santo Domingo Norte yo creo que una de las personas más solidaria más solidaria sin importarle en el partido que esté si está buscando nominación o no ha sido el hombre más solidario que ha tenido Santo Domingo Norte gracias señores por su atención el próximo lunes será otro día el lunes estará aquí el alcalde del distrito municipal la victoria Miguel Sabiñón así es que mi amigo y mi hermano Miguel Sabiñón claro el gringo el gringo muy buena persona humilde señores muchas gracias nos vemos el próximo lunes Música 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 Gracias por ver el video.